Otro idioma en el número uno aquí, bienvenidos. Que bueno, pero no te vaya tan lejos. Vengan pa' acá, vengan pa' acá, vengan pa' acá. No, que estoy atemorizado. Es verdad, ¿y por qué? No me tengan miedo. No, no, ¿qué pasa? De inmediato, esto es fuego, fuego. No hay miedo. Comenzamos con Sequi Vicini. Ay, mi madre. ¿Qué es lo que está pasando con Sequi? Él le debe dinero, no le ha pagado. ¿Qué es lo que pasa con Sequi? No, no, Sequi, ¿cómo te digo? Sequi tató, pero no es que él no debe dinero. Nosotros grabamos un tema de la peluda, pero... No, no han dado dinero, pero va a venir. Espérate, sé claro. Eso viene por... Ustedes graban el tema. ¿Han recibido las regalías del tema, el pago de la reproducción del tema? Todavía nada, todavía nada. ¿Van a demandar? Pero eso viene que demanda de eso. No, 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 nada de demanda. Uno no va a llegar hasta ahí porque... ¿Se han comunicado con él? Todo el tiempo hemos hablado, pero dinero... ¿Qué les ha dicho él? ¿Que les va a pagar o no está en eso? Eso está ready, tumba. No, él no lo va a dar porque a él no se lo han dado. Es lo que él no dice. Si él no se lo han dado, no puede dar nada. Ok. Recientemente hubo un rumor, no sé si es cierto, lo confirman o no, de que fueron apresados. Nosotros, nosotros no fuimos apresados, nosotros fuimos detenidos. Detenidos. ¿Por qué lo detuvieron? Una detención por el carro que tiene una placa de exhibición. Nos pararon. Y nos querían complicar la vuelta. Dicen que, uh, qué sé yo, qué, un grupo de vainas. ¿No fue por drogas? No, no, no. No tuviéramos aquí. Ok. Además de eso, quiero saber, quiero saber qué pasa con ustedes. Un día recibo la noticia de que se dividen. Otro día recibo la noticia de que están juntos. Otro día recibo la noticia de que incumplieron con puntualidad en algún compromiso. ¿Qué pasa? Nada de eso, ni compromiso. Nosotros siempre hemos estado juntos. Tenían un desacuerdo y tú sabes cómo son las redes y que nosotros nos dividimos. Nosotros siempre hemos estado juntos. Nosotros en realidad siempre hemos estado juntos. Hemos estado un poco en pausa porque te vas a ir a la gira. Ok. Si tuviera X de frente, ¿qué le dirían? Ahora mismo él los está viendo. ¿Qué le dirían? Te amo. I love you forever, my black. ¿No le va a decir que le paguen entonces? No, es que no. Es que ese X no va a pagar porque el mundo es un disco mundial, pero cuando él se lo paga. Pero no, no, yo no voy a decir nada. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? De lo que él quiera. De lo que él quiera. Claro, porque no me habito nada. Cuando llegan los recibimos. Ok. Pues nada, usted ha aclarado el tema. Otro idioma ha estado con nosotros.